en este vídeo te traemos la oportunidad de llevarte cajas misteriosas del exchange okx en estas cajas vas a poder obtener distintos premios de hasta 10 mil dólares como siempre tendrás el enlace de registro abajo en la descripción del vídeo si entras por este enlace a nosotros también nos va a llegar una caja misteriosa y es algo que te vamos a agradecer muchísimo y los pasos que debemos seguir para poder llevarnos esta caja misteriosa realmente son súper sencillos son tres simples pasos el primero de ellos es crear una cuenta en okx tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo el segundo de ellos es instalar la aplicación y por último debemos hacer un trade por un valor mínimo de 50 dólares en moneda estable en moneda fiat o en cualquier cripto moneda que esté soportada por okx realmente tenemos muchas opciones nosotros lo vamos a hacer con bitcoin y además con lightning network ya que este exchange soporta la capa 2 de bitcoin nos permite hacer transacciones súper rápidas y prácticamente gratis esto es brutal y próximamente vamos a estar publicando un artículo en nuestra web en satoshifactory.com y también realizaremos vídeo porque realmente la capa 2 la lightning network que es algo que deberías empezar a estudiar entender y sobre todo aprovechar no quiero hacer un vídeo demasiado largo también te animo a que si quieres aprovechar esta promoción y sacar más cajas misteriosas puedes compartir este vídeo con tus familiares amigos o con quien tú consideres tendrás tu enlace de afiliación este es el mío pero tan solo que compartes este vídeo con tu enlace para que ambos os llevéis otra caja misteriosa por supuesto te animo a que te dejes un buen like te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gusta y sobre todo si puedes aprovechar esta oportunidad para crear la cuenta como siempre tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y tenemos dos opciones para poder crearla por un lado el teléfono introduciendo nuestro número de teléfono y una contraseña o por otro lado directamente con correo electrónico para esta promoción no es necesario pasar el caite o por lo menos yo no he visto que sea necesario pero sí que hay otras promociones que he estado investigando sobre okx en las cuales para poder aprovecharlas si necesitaremos tener el caite previamente verificado esto como te digo es opcional pero te recomiendo que lo hagas para poder aprovechar ya que próximamente vamos a estar subiendo más vídeos acerca de este exchange para poder llevarte la caja misteriosa también debes descargar la aplicación la tienes disponible para android o para ellos nosotros la tenemos instalada en un blue stack es una especie de máquina virtual desde la cual podemos instalar todo tipo de aplicaciones directamente en el ordenador y tenemos nuestra cuenta iniciada pero para fondear la cuenta por ejemplo lo puedes hacer automáticamente desde el navegador y luego ya realizar el trade desde la aplicación esto es opcional y ya lo puedes hacer totalmente como tú prefieras en mi caso a mí personalmente me gusta más trabajar desde el navegador así que vamos a ir directamente al navegador para fondear la cuenta y a continuación a realizaremos el trade desde la aplicación de todos modos si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todas y cada una de ellas bien para fondear en la pestaña superior derecha tenemos aquí para depositar o retirar pulsamos en depositar y automáticamente nos aparecerán todas las criptomonedas y monedas estables que tenemos disponibles para empezar a depositar por otro lado si lo quisieras hacer directamente con tarjeta de crédito o transferencia tienes desde la pestaña de comprar criptos aquí tienes la pestaña de comprar con tarjeta operaciones p2p o también pago de terceros que básicamente son transferencias bancarias nosotros lo vamos a hacer en bitcoin y en lining network como te habíamos comentado para ello vamos a seleccionar aquí la cripto moneda de bitcoin aunque tienes muchísimas más opciones realmente hay muchas opciones para poder elegir pero bien vamos a bitcoin y a continuación nos pregunta en qué red queremos realizar este depósito como puedes ver tenemos la red de bitcoin normal tenemos también una rc 20 que es en ethereum lining network o la red de ok ex la red interna de este exchange nosotros lo vamos a hacer en lining y le vamos a dar a continuar a continuación nos dice en qué billetera se van a depositar estos fondos tenemos la opción de cuenta de fondos o cuenta de trading nosotros lo vamos a hacer directamente en trading ya que tenemos que realizar un trade por un mínimo de 50 dólares y a continuación nos pregunta cuál es el importe que queremos depositar y bien en nuestro caso vamos a depositar un importe de 700.000 satoshis para ello introducimos la cantidad 0.007 le damos a crear factura en lining network el sistema de envío funciona distinto debemos crear estas facturas ahora debo escanearla desde mi billetera de lightning en mi caso estoy utilizando blue wallet tan sólo le doy a escanear automáticamente desde mi teléfono le doy a pagar esta cantidad y la verdad es que los retiros suelen ser bastante instantáneos en este caso son 130 dólares 700.000 satoshis no llega a un millón le damos a completado y es muy probable que tengamos esta cantidad muy rápidamente dentro de nuestra billetera vamos a comprobarlo y para ello vamos directamente a mis activos y efectivamente aquí lo tenemos en mi cuenta de operaciones nos han llegado ya los satoshis tenemos los 133 dólares 56 muy bien ahora ya podemos realizar este trade para recibir esta caja misteriosa como te hemos indicado anteriormente lo vamos a hacer desde la propia aplicación ya tenemos aquí el saldo reflejado pero también aparte de bitcoin y lining network tienes muchísimas otras opciones para hacer un depósito sin ningún tipo de problema y de forma súper rápida y bien si volvemos a la aplicación tenemos distintas formas para empezar a operar con el bitcoin que acabamos de depositar por un lado tenemos aquí directamente la pestaña de bitcoin o en la parte inferior tenemos el botoncito de operar vamos a ir directamente a bitcoin y así ya nos abrirá el par podemos ver en la gráfica las órdenes de compra y de venta que se están realizando y demás y aquí abajo tenemos el botoncito de operar a continuación nosotros lo que queremos es vender nuestro bitcoin aunque lo vamos a recomprar muy rápidamente pero para ello tenemos la opción de vender y introduciremos la cantidad que nosotros queremos vender tiene que ser un mínimo de 50 dólares para asegurarnos vamos a vender 56 dólares y simplemente introducimos esta cantidad y en este caso vamos a ponerle una orden de mercado para no tener que esperar ni nada directamente nos va a dar esa cantidad debemos volver a introducirla que equivalen a aquí nos va diciendo el precio 54 dólares es más que suficiente son 287 mil satoshis y le vamos a decir de vender esta cantidad de bitcoin a continuación le damos a confirmar y ya tenemos esta cantidad vendida se nos ha visto reflejado en dólares ahora lo que vamos a hacer es directamente volver a comprarlo porque prefiero tener bitcoin que dólares simplemente es para poder optar a esta promoción así que vamos a hacer exactamente igual todos los dólares que tenemos los 54,68 lo vamos a comprar con bitcoin y nos va a dar más o menos la misma cantidad 286 mil 742 satoshis vamos a comprar volvemos a confirmar y ya tenemos nuevamente los satoshis en nuestro balance bien una vez realizado ya el trade debemos ir a la opción de referido y aquí dentro tenemos la opción de la caja ya podemos pulsar sobre ella darle a continuar y nos va a dar el premio que tengamos correspondiente en este caso a mí me ha dado un bono para poder hacer trading para cubrir las comisiones de 1,40 dólares esto va a ser aleatorio no sabemos muy bien lo que nos va a tocar pero en cualquier caso siempre va a ser algo positivo por lo tanto te animo a que lo intentes ya que es muy sencillo tal y como acabas de ver por otro lado tenemos también aquí la opción de recompensa esto también lo podemos añadir como extra para el vídeo y tenemos aquí la opción de ganar un bitcoin solo participando con 100 satoshis es una especie de rifa y también podemos adivinar si el mercado es alcista o bajista es una especie de porra en la cual si acertamos nos vamos a llevar algún premio vamos a participar en la de ganar un bitcoin le damos a jugar ahora y aquí dentro podemos apostar estos 100 satoshis para ver si tenemos suerte y podemos llevarnos uno de estos bitcoins sería muy bueno le damos a sigue jugando aceptamos y también lo tenemos en la criptomoneda ethereum vamos a darle a lo mismo a sigue jugando y aceptamos por último también tenemos la criptomoneda nativa del exchange vamos a decirle que también y nada intentaremos a ver si tenemos un poco de suerte de momento tenemos dos participaciones en bitcoin también tenemos una en ethereum y otra en okabe esto pues evidentemente va a ser un poco complicado pero bueno es una opción más que tenemos dentro de los premios y recompensas poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información y es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido recuerda que tienes nuestro canal y grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo y también si te gustaría que habláramos sobre cualquier proyecto te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chao chao